En junio del año pasado entrevistamos a Julius Ortega, oriundo de la ciudad de Trujillo, Perú, quien afirmaba ser hijo de Juan Gabriel. Entonces argumentaba no tener la mínima intención de comprobar, por medio de un análisis genético, su parentesco con el fallecido cantante. Hoy, el panorama ha cambiado para él y en la entrevista telefónica nos confesó que así se hará la prueba de ADN, misma que será contrastada con la numerología genética que posee Gabriel Aguilera, quien en 2017 comprobó tener afinidad biológica con el tipo de Juárez. Aunque para algunos dicho estudio no es del todo determinante, Julius quiere acallar los comentarios que lo han tirado de loco. Así mismo, reveló preparar con Gabriela, su supuesta hermana, un dueto musical con canciones de Juan Gabriel, mismas que presentarán antes de cumplirse el segundo aniversario luctuoso del célebre michoacano. Es un tema que quiero cerrar, Julius, porque te quieres realizar la prueba de ADN. Llevo casi un año conversando con Gabi vía redes sociales, y hemos entablado una relación muy bonita, ella es una chica muy dulce. Nunca le toqué el tema, del ADN, porque no me imaginé que pasarían estas cosas, pero hace una semana me habló sobre el asunto relacionado a la paternidad de Juan Gabriel y me ofreció su ayuda de manera desinteresada. Al analizar bien las cosas, me di cuenta que es un tema que quiero cerrar, ya que ella tiene el santo grial. ¿A qué te refieres con el santo grial? A la numerología que ella tiene del ADN de Alberto Aguilera. Con él comprobó, en una segunda prueba, que ella sí es hija de Juan Gabriel. De hecho, ella demandó al laboratorio que le negó la prueba por una suma millonaria y ganó. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? ¿Pretendes meterte en la lucha por la herencia de Juan Gabriel? Lo que pasa es que para pedir la sangre de Juan Gabriel, que está en Los Ángeles, se necesitan unos trámites judiciales especiales que los tiene que autorizar una sola persona, Iván Aguilera. Hay dos formas para hacerme la prueba del ADN, por medio del tío Pablo, que me ofreció realizarlo, y hacerlo con Gaby, porque ella tiene el ADN y fue la única que se hizo la prueba con el señor en vida. Pero esa prueba en su momento resultó negativa. Claro. La polémica está ahí porque en su momento salió supuestamente negativo, pero ella hace poco pidió una revisión de ese ADN y salió positivo. Se hizo público con el abogado de ella y el laboratorio. Se hizo justicia. ¿Esa prueba es confiable? Hay una numerología que tiene cada uno en el ADN y la numerología de ella fue comparado con la de Juan Gabriel. Las posibilidades de parentesco y afinidad dieron positivas en esa nueva prueba que se hizo Gaby. Según tengo entendido, fue una mano negra que no permitió que saliera a la luz ese tema. No me hace falta el dinero, donde te practicarás la prueba de ADN. La puedo hacer hasta en un distrito de acá de Trujillo, Perú. Me saco el ADN, me lo dan en una semana y así mi numerología la puedo contrastar con la del señor Alberto Aguilera Valadez. Una vez que tenga la prueba, la mandaría a Estados Unidos para hacer todo el trámite. Tal vez el laboratorio necesite que yo viaje a los Estados Unidos. Eso puede prestarse a suspicacias. Sí, podría ser. ¿Por qué no te haces la prueba en Estados Unidos? Sería una buena opción. También espero que Gaby no cambie de opinión. De hecho tengo el audio en el cual ella me da permiso para usar la numerología que ella se hizo en vida con Alberto. ¿Por qué te sometes a la prueba de ADN? Porque necesito que la opinión pública sepa o vea que no soy un payaso, un mentiroso. Te meterás en la pelea por la herencia de Juan Gabriel. No, por ahora no. No tengo nada pensado. ¿Y a futuro sí? Si me voy a la quiebra, entonces sí. Risas. Gracias a Dios, a mí no me hace falta el dinero. Estoy tranquilo y pienso abrir más negocios. Me he metido al de la panadería iluminaria de pantallas. Mi principal ingreso son las clases que doy de pintura decorativa. ¿Tienes comunicación con Joao Aguilera? No, para nada. Ni con él ni con ninguno de los otros chicos. Gaby y yo no hablamos de la herencia. Tú contactaste a Gaby o ella a ti. Fue como una casualidad. Vi un video de ella en YouTube cantando y le escribí. ¿Y de qué hablan? De cosas íntimas. Temas relacionados a nosotros. Ella ha recobrado mucho protagonismo en los que antes lo tenían. Ahora han bajado. ¿Han pensado hacer algo juntos? En estos meses decidí meterme a unas clases de canto y estamos pensando hacer un dúo. ¿Cuándo lo van a hacer? Ya estamos ensayando vía Skype y de verdad está quedando bien. Pensamos lanzar algo para el aniversario luctuoso. Hacer un vídeo. Congeniamos de maravilla y nos contamos cosas íntimas. ¿Serán canciones de Juan Gabriel? Posiblemente. Va a ser un sorpresa que estamos preparando. Hablan sobre pelear el testamento. La verdad, no hablamos mucho de esas cosas. Me parece que ella ya recibió algo de la herencia, una casa o algo así. No tocamos esos temas. ¿Otro hijo más de Juanga? Al parecer, los genes del divo de Juárez han llegado hasta tierras incas. Y ahora Julius Ortega se suma a la lista de vástagos que siguen saliendo de la clandestinidad a poco menos de celebrarse el segundo aniversario luctuoso del cantante. A esta increíble historia no le hemos perdido la pista y seguiremos hasta el final del tema. Más información en MSN. El representante de Juan Gabriel asegura que está vivo. Vídeo de imagen televisión. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones soomin.televisión. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. En las muestras de alta costura de París. Se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Zaro. De www.com.uao y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web. www.com.uao y canta un poco de su próximo tema. Joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de www.com.uao y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Imagen televisión. Una 41 balacera interrumpe transmisión de sale. El universal 049. Así comenzaron el año 2018. Los famosos El País. Una 31. Times. Sub. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Euroneus 056. Azuki. El erizo con 300.000. Seguidores en Instagram. El País 046. El vale angoleño que está conquistando el mundo. BBC Mundo 1.23. Príncipe Harry. Entrevista a Obama. El universal 1 a 1. Primeras veces complicadas. Abuelitos sobre Overboard. Busvideos 037. En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1 a 5. Es 2017. El año que transformó Hollywood para siempre. Bansowobies 057. Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar. Busvideos 043. Star Wars. Suma casi 100 md. En taquilla navideña. AFP 051. Kevin Spacey. Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood. Bansowobies 050. Una pareja de buceadores se caza bajo el agua. Camerone. Una siguiente.